El auto que se ve allí detrás de uno de los balcones que dan a la explanada de Rivadavia es el auto que lleva al ministro de la producción, Daniel Scioli, que se retiró después de haber mantenido una reunión con el presidente de la nación. Allí Daniel Scioli mantuvo un encuentro con el presidente y atención porque toda esta reunión se da en momentos donde circula la versión de un ofrecimiento a Sergio Massa para integrar el gabinete nacional. Allí está Cristian Balbo en vivo. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Veíamos la imagen recién de Daniel Scioli, todavía ministro de Desarrollo Productivo, levantando el pulgar cuando salió de la Casa Rosada, después de permanecer por aproximadamente una hora en una reunión que mantuvo con el jefe de Estado el presidente Alberto Fernández. Mucha expectativa, hace minutos veíamos salir a Cecilia Nicolini, asesora presidencial, mujer que tuvo un protagonismo muy importante durante toda la pandemia, que inclusive viajó con Carla Bisotti a Rusia por el tema de las vacunas. Veíamos recién ingresar a Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior. La noticia por el momento, Mariana, tiene que ver con la renuncia de Gustavo Vélez, un hombre del corazón del gobierno de Alberto Fernández, secretario de Asuntos Estratégicos. Estamos atentos porque, como bien adelantaste al inicio de tu programa, a las cinco y cuarto de la tarde vamos a tener la conferencia de la portavoz de Gabriela Cerruti, que en esta oportunidad, a diferencia de otras semanas, la pasó para el horario de la tarde. Así que va a ser importante lo que tenga para decir en esta jornada la portavoz del gobierno de Alberto Fernández. Y en la segunda oportunidad... Mucho movimiento, ingresos y salida de funcionarios. Que en la segunda oportunidad, en la cual Gabriela Cerruti da la conferencia de prensa, cinco y cuarto de la tarde, cuando suele darla a las nueve de la mañana, y en la otra oportunidad que la dio, cinco y cuarto de la tarde, la primera pregunta que le hicieron fue de una confirmación que había dado nuestra compañera, Rosario Ayerdi, de un encuentro la noche anterior con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que ella negó y que todavía hoy lo niegan oficialmente, pero que existió. Así que cada vez que cambió el horario en esa oportunidad y en esta, lo primero que va a tener que salir a responder Gabriela Cerruti, la portavoz, es sobre la salida de Gustavo Vélez y sobre una posible incorporación de Sergio Massa en el gabinete. Claro, un Sergio Massa que estuvo reunido, por lo que pudimos confirmar en la mañana de hoy, con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Tengamos en cuenta que el presidente aterrizó en el helipuerto a las 11 y 34, y según también nos confirman, estuvo reunido también Sergio Massa con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, con lo cual, dos encuentros muy importantes para Sergio Massa en lo que sería la víspera de su ingreso al gobierno nacional, aunque él ya anoche vía Twitter adelantó que por el momento no le han ofrecido ningún cargo, y que entre hoy y mañana iba a mantener encuentros con el presidente de la Nación para decidir los pasos a seguir. Obviamente que la salida de Gustavo Vélez marca un poco la tendencia, era un hombre muy cercano al presidente de la Nación, y según tengo entendido, en la reunión de gabinete que hubo en la jornada de hoy, Batakis en un momento se paró para, de alguna manera, criticar la lógica en cuanto a los créditos internacionales, créditos que manejaba justamente el área de Gustavo Vélez. Y cuando produjo esta crítica, Vélez se levantó de esa reunión de gabinete para retirarse del lugar, y a partir de ahí se destruyó su renuncia. Cristian, ya volvemos con vos, porque todo está puesto en 45 minutos, las miradas puestas en 45 minutos al inicio de la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti, en función de todas estas movidas que están ocurriendo en el gobierno nacional. Mientras tanto, recién salía Daniel Scioli de una reunión con el presidente. Gustavo Vélez, que ya agotado en estas circunstancias, donde ya son los propios y cercanos a Alberto Fernández, los que en definitiva terminan planteando que la dilación del presidente en la toma de decisiones, la inacción del presidente en otras decisiones que hay que tomar, y la postergación de un rearmado del gabinete, que debió haber ocurrido en la salida de Guzmán, el 2 de julio, y que ese mismo fin de semana se habló con la incorporación de Sergio Massa o con algún dirigente, sobre todo del área económica, que tomara las riendas de la política económica del país, cuatro semanas en las que pasó de todo. Ahora estamos a la expectativa de lo que tenga para decir la portavoz, cinco y cuarto de la tarde.